ay como estamos aquí a ver te van a ir a despuntar aquí los mangos no es que es más grande como como que a bueno le echaron está ahí la vamos a sacar aquí aquí la bala la va a contar pero no va a poder bajo anito anda bravo nada de gusto no 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 es cabresteado como dijo que yo no 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 es inglesano fuera 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 mira la garganta cuidado cuidado que es piccara es que dejan bullar esa otra vez la más bonito no y está grande juanito ya está bonito es que la aula de diferente la cara es mas larga, mas picadita a esta le van a hacer otra camara esta gordita esta bonita no, no te joder no, no se puede ah si si asi le hace ya venimos para donde abajo para donde abajo aqui esta bonito como para contarse una historia para venir a acampar aqui un dia aqui esta bonito para poner un par de macas aqui venir a acampar no hombre para venir a acampar o algo aqui echarse un sopon para asar carne vamos a bañar el tanque no estabas aqui bien por eso que si me contaban a mi las historias no, eso fue antes cuando no teniamos donde a ver a ver yo no se si tenia o no tenia pero lo que se que si venia invitaban a no se quien tambien ajá venia ajá tío victor a ver si saberá el canal de nosotros tío victor si algún dia le vamos a hacer vamos a ir a buscar vamos el canal no pero bueno ahorita que cuando agarramos los pescaditos cuando vengamos en el relajoso aquí mismo lo vamos a freer si vamos a traer cacerolas de aceite mañana el sábado el sábado el sábado vamos a bañar la vaca el sábado que 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 es grande es que como queda por el agua no porque ya le faltan ya estan ya espera tiene un resto tiene un resto miren allá en estados unidos alguien deseando limones miren o en la ciudad aquí los indios no no donde andan no y 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